Señoras y señores, buenas tardes. Se da inicio a la ceremonia de juramentación del Gabinete Ministerial. A continuación, el director general de protocolo y ceremonial del Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajador Manuel Cachosouza Velásquez, dará lectura a las resoluciones supremas, mediante las cuales se nombra a los ministros de Estado en las distintas carteras. Luego de la lectura de cada resolución suprema, la señora presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo. Presidencia del Consejo de Ministros. Resolución Suprema 329-2022-PCM, Lima, 10 de diciembre de 2022, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú. Se resuelve. Artículo primero. Nombrar al presidente del Consejo de Ministros al señor Pedro Miguel Angulo Arana. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de la publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. Dina Ercilia Boluarte Segarra, presidente de la República. Pedro Miguel Angulo Arana, presidente del Consejo de Ministros. Señor Pedro Miguel Angulo Arana, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo de presidente del Consejo de Ministros que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Gracias. Ministerio de Relaciones Exteriores. Resolución Suprema 330-2022-PCM, Lima, 10 de diciembre de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y el artículo 15A de la Ley Número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estándolo acordado, se resuelve. Nombrar ministra de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores a la señora Ana Cecilia Gervasi Díaz. Artículo segundo. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y públiquese. Dina Ercilia Boluarte Segarra, presidente de la República. Pedro Miguel Angulo Arana, presidente del Consejo de Ministros. Señora Ana Cecilia Gervasi Díaz, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministra de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores que le confío? Sí, juro. Señor, si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Muchas gracias. Ministerio de Defensa. Resolución Suprema, número 331-2022-PCM, Lima, 10 de diciembre de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estándolo acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministro de Estado en el despacho de Defensa al señor Rúlzalberto Otárola Peñaranda. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de la publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y públiquese. Dina Ercilia Boluarte Segarra, presidenta de la República. Pedro Miguel Angulo Arana, presidente del Consejo de Ministros. Señor Luis Alberto Otárola Peñaranda, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el despacho de Defensa que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Muchas gracias. Ministerio de Economía y Finanzas. Resolución Suprema, 332-2022-PCM, Lima, 10 de diciembre de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas al señor Alex Alonso Contreras Miranda. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de la publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y públiquese. Dina Elcilia Boluarte Segarra, presidente de la República. Pedro Miguel Angulo Arana, presidente del Consejo de Ministros. Señor Alex Alonso Contreras Miranda, ¿promete usted por la patria y la Constitución desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas que le confío? Sí, prometo. Si así lo hiciera, que la patria y la nación lo premien y si no, se lo demanden. Ministerio del Interior. Resolución Suprema, 333-2022-PCM, Lima, 10 de diciembre de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estándolo acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministro de Estado en el despacho del Interior al señor César Augusto Cervantes Cárdenas. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de la publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y públiquese. Y en adecirle a Boluarte Cegarra, presidente de la República, Pedro Miguel Angulo Arana, presidente del Consejo de Ministros. Señor César Augusto Cervantes Cárdenas, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo del ministro de Estado en el despacho del Interior, que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Gracias. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Resolución Suprema número 334-2022-PCM, Lima, 10 de diciembre de 2022. Vista la propuesta del presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estándolo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar al ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor José Andrés Tello Alfaro. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de la publicación de la presente resolución suprema. Señor José Andrés Tello Alfaro, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo del ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Gracias. Ministerio de Educación. Resolución Suprema 335-2022-PCM, Lima, 10 de diciembre de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15a de la ley 29.158, ley orgánica del Poder Ejecutivo y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo 1º, nombrar ministra de Estado en el despacho de Educación a la señora Patricia Correa Arangoitia. Artículo 2º, la declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de la publicación de la presente resolución suprema. señora Patricia Correa Arangoitia, ¿promete usted por la patria y la constitución desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo de ministra de Estado en el despacho de Educación que le confío? Yo sí prometo, si así lo hiciera, que la patria y la nación lo premien y si no, se lo demanden. Ministerio de Salud. Resolución Suprema Número 336-2022-PCM, Lima, 10 de diciembre de 2022, vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministra de Estado en el despacho de Salud a la señora Rosa Berta Gutiérrez Palomino. Artículo segundo. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de la publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y públiquese. Dina Elcilia Boluarte Segarra, presidente de la República. Pedro Miguel Angulo Arana, presidente del Consejo de Ministros. Señora Rosa Berta Gutiérrez Palomino, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el despacho de Salud que le confío? Por la memoria de mi madre y por las poblaciones vulnerables de nuestro país. Sí, juro, si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Resolución Suprema, número 337-2022-PCM, Lima, 10 de diciembre de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estándolo acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministra de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego a la señora Nelly Paredes del Castillo. Artículo segundo, la declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. Dina Ercilia Boluarte Segarra, presidente de la República. Miguel Ángel Angulo Arana, presidente del Consejo de Ministros. Señora Nelly Paredes del Castillo, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo del ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego, que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Gracias. 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 Gracias.